Mi bebé no sube de peso. ¿Por qué? Te contamos las causas de por qué no engorda tu bebé y cómo solucionarlo. Es normal preocuparse cuando el bebé no aumenta de peso, especialmente cuando tiene pocas semanas. A esto, súmale que los recién nacidos tienden a perder peso durante los primeros días de vida, por lo que esto puede ser muy angustioso para las mamás y los papás. Calma, no siempre se debe a un problema grave. Por suerte, las revisiones médicas son muy continuas y los pediatras evaluarán el estado del bebé para controlar que todo esté bien. En cualquier caso, en este vídeo te explicamos las posibles causas por las que tu bebé no sube de peso, ya sea con pecho o con biberón, y qué puedes hacer para solucionarlo. ¿Cuánto peso aumenta un bebé por mes? Para saber si tu bebé no está subiendo de peso correctamente, debemos responder primero a la pregunta ¿cuánto peso debe ganar el bebé cada mes? No hay una cifra exacta, pero los bebés recién nacidos suelen ganar durante el primer mes alrededor de 150 o 200 gramos a la semana. A partir del segundo y tercer mes irán aumentando de peso alrededor de 100 a 200 gramos a la semana. Entre el cuarto y sexto mes, la ganancia semanal se sitúa entre 80 y 150 gramos. Normalmente, los bebés que ya han cumplido los 6 meses de vida deberían pesar alrededor del doble de peso que tuvieron al nacer. Causas por las que el bebé no gana peso. 1. Intolerancia. Es posible que el bebé tenga una intolerancia que hace que su organismo no absorba correctamente los nutrientes de los alimentos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay una intolerancia al gluten. 2. Alergia a algunos alimentos. Cuando se producen alergias, el niño deja de recibir estos nutrientes y hay que buscar otras alternativas. Ocurre con la leche de vaca, el huevo e incluso algunas frutas. 3. Bebés prematuros. En este caso, el sistema digestivo aún está en desarrollo y son más propensos a tener problemas a la hora de comer pues pueden tener problemas en el estómago o en el intestino y aún necesitan coordinar los reflejos de succión, deglución y respiración. 4. Enfermedades. En otros casos, el problema tiene su origen en alguna enfermedad relacionada con el corazón, los pulmones o el sistema digestivo. Los niños pierden el apetito o no pueden digerir bien los alimentos. 5. Virus. A veces se trata de un problema pasajero. Los niños pequeños y los bebés suelen contagiarse con facilidad con virus que pueden afectar al estómago, provocar tos, mayor cantidad de mocos, fiebre o malestar. Cuando esto ocurre, los niños tienen menos ganas de comer ya que se sienten incómodos. Es normal que pierdan un poco de peso durante estos días. ¿Qué puedes hacer para que tu bebé suba de peso? 1. Lactancia materna. La leche materna es el alimento más sano y completo que tu bebé puede recibir. Si has optado por la lactancia materna, entonces tu bebé recibirá todos los nutrientes que necesita para tener un crecimiento adecuado y sano. 2. Evita que se duerma. Evita que tu bebé se quede dormido mientras le das el pecho. Puedes probar hablarle, moverle un poco o hacerle cosquillas suaves en los pies o en la espalda. 3. Problema físico. Consulta con tu pediatra para ver si el bebé tiene algún problema físico que le impide comer bien y agarrarse al pecho. Esto puede ocurrir en los labios, la lengua o el paladar. Y el bebé no es capaz de succionar y sacar la leche. Si esto ocurre, el pediatra evaluará cuáles son las soluciones. Lo más importante que debes hacer es acudir a las revisiones periódicas para que el pediatra lleve un seguimiento del crecimiento del bebé. De esta forma será más fácil y rápido identificar las causas y encontrar la solución lo antes posible. Tu bebé estará en las mejores manos. ¡Hasta la próxima!